Ya va, es decir, tiene los dos. Lo que haríamos ahí para que no van a estar, bueno, para que no van a estar leyendo nada, pudiéramos hacer los cortes y después tumbamos la pared. Dos, tres, dos. ¿Ya me entendió? Tres. ¿Puedo decir para qué? No, yo la puedo tumbar. Yo, por mí no hay problema, ¿verdad? Pero después de estar leyendo, ya no hay ni qué hacer con la casa. Por lo menos hacemos los cuartitos con la caída de agua y todo en vergüenza. Y ya después, pero que todo venga dependiendo de la casa, ¿verdad? Digamos, las paredes que vamos a abrir de aquí en medio. ¿Ya listaste el agüito para llevar? Todo dependiendo de la casa. Mostrarlos, decirles a las amigas como vestidas, que te toca hoy física o un día de clase normal. Acerca de paz. Voy a ir física, porque no les puede hacer tarea física. El proveedor les dijo, si hacen todas las tareas que les deje, lo llevo a física. Así les dijo, Nico. Miren, no se muevan mucho, pues. Miren, así es como van Nico a la escuela. Miren, estas trencitas yo se las hice a ella. Déjenme decirles que yo puedo hacer peteteados de toda clase de trenza china. De toda clase de trenza china. Alguien puede venir y me dice, mire, un peinadito, yo se lo hago también. ¿Verdad? Alguien me dice, Cati, yo quiero tres trencitas de las que están saliendo de moda. Yo se las hago. ¿Les voy a grabar? Continúo a los dos cuartos. Entonces, así como van Nico a la escuela, miren. Ella está con su uniforme. Como hoy es física, ella lleva siempre una camisita así, como casual. Y lleva sus aritos de alcohíri. ¿Quién te compró los aritos? Y mami. Ah, yo le compré los aritos. Entonces, ya vas a terminar. Solo esta te falta. Allá le queda enfrente de los cuartos a la escuela. Entonces, no te van a dejar ir a la física. No te van a dejar ir a la física. Allá tienes que hacer la liderita. Y aquí, al fondo, podemos construir una media galerita. Esto ya lo enseñaron. Para tener una gran pilota. ¿Cómo estás siguiendo a la escuela? ¿Nadie te molesta? ¿Alguna niña, algún niño te pega o algo? Vayas a ver que tienes que decirme todo lo que te pasa en la escuela. Tienes que decírmelo. Que yo voy a llamar Malucha y llega. Es como quedó esta sopa de red, ¿verdad, hijo? De sopa de red. Miren. Chaparrito hizo esta sopa, chica. Ay, chile yo no como. El chile no me gusta. O sea, soy bien poca para el chile. No, no me gusta. Miren, ven, miren. ¿Y vos? Bueno, gente hermosa. Así de acá está Yu. Está Yu. Esta sopa. He estado un poquito mal de salud. Una gran gripe. La garganta. Ahorita, un dolor de cabeza. Los oídos. Vieras qué mal me sentó. ¿Ya dejó la niña para la escuela, hijo? No, bueno. ¿Ya pasó, Christopher? Ya se acuerden porque llevó uno. Ah, pues ya pasó. La niña siempre se va con el sobrino de Chapa. Siempre me la lleva él y me la trae. Y entonces va, ya le digo yo, ¿verdad? Y entonces él siempre ahí pendiente. ¿Va a ir la niña a la escuela? Sí, ¿me la vas a llevar? Sí, yo se la llevo. Entonces, esta sopita rica. He estado un poco bien mal el día de hoy. No sé. Un pulmón, un riñón. Pero me duele lo que es esta parte de aquí. No le puedo decir el qué, ¿verdad? Es que no sé a dónde van los pulmones. En el cachete. En el cachete, mamá. En el cachete van los pulmones de este niño. ¿A dónde van los pulmones, vos? Aquí, ¿verdad? ¿Qué hacen? Aquí. Ay, no, me duele la garganta cuando me río. He estado bien mal. He estado bien mal. Pero aquí he estado tomando pastillitas de... Permítanme, chicos. He estado tomando... Imoprofeno en gel. Panadol. Y así, chicas. Novalgina también. Pero me dijeron, novalgina no... No hace mucho efecto, me. Y entonces... Ah, vaya, está bien. Entonces, me dejé de tomar las novalginas, ¿verdad? Pero sí me tomé unas. Entonces, vengo yo en la mañana. Tenía una gran gana de sopita, chica. Y así le digo yo... A este muchacho le digo yo... ¿Cuánto se gasta por hacer una sopa? Le digo yo. Y ya me hace la cuenta. Me dice... Así, ¿verdad? Y entonces, vengo... Y le... Hagamos una sopa, le digo yo a chapa. Al muchacho aquí, ¿verdad? Hagamos una sopa, le digo yo. Vaya, pues, hagámoslo, me. Y gracias a Dios, pues, él ha trabajado. Pues, y miren... Aquí... Ay, me duele, chica. Ni moverme, pues. Sí, hijo. Entonces... Eh... Ah, hicimos la sopa, ¿verdad? Entre los dos. Eh... Ya me sacó aquí sopita. Él después, dice. Eh... Mando a traer algo de tomar. Y... Y así, chicas. Primeramente, Dios me recupera estos días. Porque... Tengo una chapodadita que ir a hacer. Les voy a tomar video. Esfilándolos. Un pedazo de coma que tenemos. Y un machete, ¿verdad? Porque sí se necesita. Que tengan filo. Entonces, miren. La niña se fue para la escuela. La grabé, ¿verdad? Aquí. Haciendo sus tareas. Yo le digo, pongase las pilas, mi colito. Yo quiero que usted estudiese. Que sea a alguien que te... Que cuando yo esté ya viejita. Pues usted me va a decir. Mami, yo aquí traigo. Mami, ¿en qué le ayudo? Y así. Entonces, ahí va. Despacio. Eh... Yo siempre le digo a ella. Si un niño o una niña. O alguien. Te falta el respeto. Te insulta. Te pega. Te dice cosas. Tienes que decírmelo. Tienes que decírmelo. Porque yo voy a ir. ¿Verdad? Aquí como... O sea, yo soy mamalucha. Entonces, en todo. En todo tengo que andar. Entonces, no mami. Me no me han hecho nada. Y así. Vaya pues. Ayudle. ¿A dónde tapas las narices? He estado hecha leña. Hecha leña. No, hijo. Es un video. He estado hecha... He estado malita, pues, gente. He estado bien malita. Pero aquí estamos. Así que bendiciones. Gracias por estar aquí, chicas. Las quiero mucho. Las quiero mucho. Bye, bye. Bueno, gente hermosa. Estamos mostrándoles cómo vamos a poner este poste aquí. Porque el que teníamos no sirve. Y pues le digo, digo yo, cualquier loco se mete a ver, ¿verdad? Y entonces estamos aquí poniendo un pedazo de hierro o polín. Polín, ¿eh? Entonces estamos aquí, chicas. Miren. Malita. No sé qué es lo que me duele aquí en la espalda. Si el pulmón o el riñón. Pero aquí estoy echándole ganas. Entonces les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Así que acompáñenme. Y después les vamos a dar una pintada, ¿verdad? Digamos ya mañana les vamos a dar una pintadita al polín. Porque está todo mojoso. Pero vamos a asegurar bien dónde es la puertecita. Aquí está Nicole, gente hermosa. Sacando la tierra. En el hoyo. Bueno, sacando la tierra. Ahí vamos a hacer el hoyo. Tiene que estar bien hundido. Bien hondo el hoyo. Para que quepa lo que es el polín. Espérate, Steve. Nico. Bien. 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 Gracias por ver el video.